Nuestras miradas se entrelazan en este mundo intolerante Aunque fijes que no te has percatado, sé que ya sabes de la droga Me acerco a ti, escondiendo bien, mi corazón, mi ardiente pasión El sentir, tu respiración, me paralizará Es ahora cuando pongo una trampa a votar, que captura este amor Ni siquiera un solo castro vas a encontrar, no me descubrirás Desprotegida, con la postura transparente que me demuestras Aunque sabía que lo que me dabas era droga, aún así la bebí No hay forma de lograr escapar, que retienen nuestras cadenas Sin dejar que el segundero nos gane el terreno Si lograras someterte con mis fuerzas, que falta hacia la tona Nuestros cuerpos se impregnaden con el aroma del sudor mezclado Es ahora cuando pongo una trampa a votar, que no me aburrido Si lograras someterte con mis fuerzas, que faltas hacia la tona Nuestros cuerpos se impregnaran con el aroma del sudor mezclado Ni siquiera la bebida de ho醫 Ni siquiera loahanan porque no me nacen Y siquiera loan aquíiğ beいただissements Ni siquiera loan aquí No hay problema